La bienvenida a todos amigos y amigas, hoy vamos a arrancar con una carrera de jugador Vamos a jugar en Boca y yo sé que me van a decir, Fran, por qué siempre con Boca Y la verdad es que me hubiera gustado arrancar en un equipo de la B y seguir Pero como el FIFA se está por terminar, prefiero jugar una buena carrera ahora Y después cuando arranque el FIFA 17, arrancar ya una historia con un equipo más, más chico Y acá está mi jugador, lo hice lo más parecido posible Obviamente lo quise hacer rápido, no quedó del todo igual Pero bueno, algo es algo chicos, ahí está mi jugador El fichaje para Boca Juniors amigos Lo bueno de FIFA 16 es que podés entrenar mientras jugás Espero que me salga bien, por qué tiene esta camiseta Por qué tiene esta camiseta Por qué parezco un pa... pero Fran, Fran Eh, ole, ole, ole Carlitos, ole, ahí está, gol, vamos Bueno, simulamos el resto de los entrenamientos porque fue un desastre y me confunden las camisetas Espero que se vean bien las camisetas y no me voy a enojar mucho Arrancamos con la pretemporada Galván en el arco, Jara, Magallanes, Aurralde, Fabra, Pérez, Meli, Gallardo, Tevez, Bowie, Benedetto Lo voló a Pavón, espero que las camisetas se vean bien chicos Boca Juniors, Unión La Calera Arranca la pretemporada Si ustedes me habían dicho que ponga esta cámara Porque la otra vez había puesto una cámara en primera persona y no les gustó A ver, soy MC, digamos Vengo a ser el suplente de Lodeiro Bueno, suplente no, el que viene a suplantarlo, mejor dicho Ahí controla la pelota Carlitos, Carlitos para Gallardo ¡Oh, paro! ¡Uy, qué buena esa! MC las pelotas, pelota para Benedito, ahí va Benedito, Benedito, Benedito Centro para Gallardo Ay, me pasé de largo Más allá de que tenga que colaborar con la defensa Soy ofensivo, o sea que me voy a dedicar a atacar más que otra cosa Qué bien Pablo Pérez, viene la pelota para Carlos Tevez A ver Carlitos, a ver Carlitos Viene el centro de Carlitos Saque de largo Por favor, por favor Recupere la pelota Gallardo Frank Fabra Gallardo, pica a Tevez solo Gallardo, levanta para Carlitos Le va a quedar larga, no, ahí llegó A ver Carlitos Viene el centro, Frank Ay, no llegué de cabeza Y bien, roba la pelota Gallardo A ver muchachos Por favor Pero se quedó abierto de piernas Yo no lo puedo creer Viene el arquero Meli Pérez Gallardo El mediocampo La cambiaron para Gallardo De primera Levanta para Carlitos Tevez no, para Chávez Aquí está Tevez Tevez Tevez, que bien El enganche de Carlitos Tira el centro para Gallardo Gallardo controló Le pegó El arquero Y porque no le pegué de primera Porque si le pegaba de primera Vaya a saber uno que iba a pasar Pavón, tira centro Pavón, Pavón, Pavón Pavón Llegaba hasta el fondo y tiraba el centro Pero no pude No pude llegar Ahí va a robar la Frank Presionaba a Frank como podía Allí va Pavón Pavón para Gallardo Gallardo No, quise amagar Quise amagar Quise amagar Todos al ataque 20 minutos quedan Todos al ataque Gallardo no le da más el cuore Viene para Carlos Tevez Ahí está Chávez Le pegó Gol 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 De boca Lo hizo Chávez Fue a presionar Frank Y ahí tuvo que ver Ese Ese toqueteo Que le hizo al defensor Le metió el dedito ahí Donde no se puede meter Y Chávez le pega de primera Bombazo Y adentro Bien Boca Que va ganando un a cero Con gol de Chávez Frank no ha sido la figura del partido de hoy Pero ha tenido un partido decente Pérez la aguanta bien Pérez tira el centro Viene el centro para Pavón El arquero Y ahora sí tiramos un centro Y que sea mi primer gol de cabeza Viene el balón para Gallardo Le pega de ahí El arquero No he jugado un mal partido Ha sido un aprobado ¿No? Un 6.1 Debuté Debuté Expectativas del técnico 6 puntos de valoración mínimo 5 goles Ya sea asistencias O hechos por mí 65% de pases Y que cree 30 ocasiones de gol Ahora voy a jugar contra New England Galvan Jarin Saurral de Bergini Colasso Cubazuki Gallardo Tevez Benedetti Segundo partido del año Pretemporada en el estadio Azteca New England Estados Unidos Contra Boca Juniors Otra vez titular en este conjunto El técnico Guillermo Barros Esqueloto Le tiene mucha fe Gallardo Gallardo le quiere pegar Y se la roba a Mizuki 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 Ay Mizuki querido Me la robaste querido Pero ganó el córner Pero le podía pegar Y podía ir al arco Por lo menos Bueno viene el centro para Gallardo A ver el centro Cabezazo El Bergini Gol De Boca Lo hizo Bergini Bueno mira Suki Te salió bien la del córner Porque tiraste centro La cabecita de Bergini Estaba yo ahí atrás Que esperemos que meta goles También en la real life Se viene con la pelota Riquelme Digo Gallardo Gallardo Dale Y me lo terminás Cuando hago una buena jugada La copia Vieron el video ese Del chabón que le pego Una piña al árbitro Bueno ese soy yo Fran Abrió para Tevez Se viene el Apache Se viene Tevez Tevez para Gallardo Atrás con Jara Gallardo Gallardo Péguenle Gallardo Al arco El arquero Rebote Benedetto No llegaba Le queda la pelota Bowie Está Gallardo Con la cara Atajó el arquero Benedetto Palo No lo puedo creer señores Gallardo Mirá como roba este pibe Me encantó Me encantó Me fascinó No loco Dame un pase bien Hermano Dame un pase bien Hermano Ahí está Ahí está Suki Gallardo Gallardo No llega nadie Va a tener que robar Fran Y la roba Fran Sin falta Y se va Gallardo Gallardo Picame Pabón Picame Gallardo Gallardo Sigue Gallardo La aguanta Gallardo El DT quiere que pongan el autobús Y yo la aguanto Se viene Gallardo Sigue Gallardo Gallardo La perdió Gallardo Pero se la roban Bien Colazo Robando la pelota Mal Colazo Perdiendo la pelota Vamos Fran Robila Mete en el centro Ojo Tengo que romperlo este Tengo que romperlo este Mete en el centro siempre De mi banda Loco Que lo parió Que lo parió Que lo parió Bueno Me sacó el técnico Y así el técnico Me deja expuesto a mi ¿Me entendés? Yo a este le hago una cama Yo a este le hago una cama Galván Marín Díaz Magallán Fabra Meli Pérez Gallardo Tevez Bow Y Chávez Lo que puede salir de este equipo Es una locura En esta pretemporada en México Se van a enfrentar Boca Juniors Y el Whitecaps De Canadá Pica Bow También pica Chávez Gallardo prefiere Para Carlitos que está solo Y este es Carlitos Capo Y entonces ¿Quién era el otro? No sé No sé Quiero a mi mamá Gallardo 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 La deja atrás De nuevo para Gallardo Gallardo a colocar El arquero Que da rebote De nuevo No puedo creer La cantidad de Atajadas Que han tenido los arqueros Conmigo Y ahí se viene Boca Carlitos ¡Arco! ¡Gol! ¡Gol! De Boca ¿Eso cuenta como jugada Planeada por mí? Espero que sí Y bueno Fue como una casi asistencia mía ¿No? Porque yo se la di a Pérez Y Tevez le pegó ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Bien Buenísima intercepción De Fran Balón para Carlitos Este es Chávez Chávez con la pelota Chávez para Meli Meli para Chávez Chávez se la da a Fran Y está habilitado Fran ¡A colocar! ¡Gol! 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 ¡Loca! Lo hizo Fran MG Lo hizo Gallardo ¡Qué buena jugada! Bueno Espero que eso cuenta Como una ocasión de gol ¿No? Creada por mí A ver si puedo traer A mi gato a la cámara Y lo hizo Fran Con el topo Lo hizo Lo hizo mi gato Mi gato no me quiere El primer gol en Boca Señores En este amistoso Tercer partido Meli Gallardo ¡Qué jugador! Gallardo ¡Qué bien que juega este muchacho! ¡Qué bien que juega este pibe! Gallardo La abrió toda para Frank Frank es Fabra Dos Frank hay en el equipo Frank 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 No llego ni en pedo al centro Pero mira lo que hago ¡Gallardo! ¡Gol! ¡Gol! ¡A la boca! ¡A la boca! ¡A la boca! Lo hizo Gallardo ¿Qué es dentro? Fabra Le dije Bájamela ¡Pah! Adentro ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Loco! ¡Qué golazo! Doblete Bueno Me sacó el técnico Fui el man Off the match Subí a media 70 Semifinales Contra los Dorados Seguimos la próxima Con el campeonato Galván Jara Vergine Insaurralde Colazo Castelani Ventancur Gallardo Tevez Chávez Y Benedetto ¡Ay mamita El equipo este! La bienvenida A todos Amigos y amigas Trofeo de campeones Vamos Volvió Benedetto A las canchas Amigos Gallardo Gallardo Engancha a Gallardo Para afuera Se manda a Fran Le ponen el cuerpo No se la pueden robar A Gallardo A ver Gallardo Que tira al centro Para Bob Pero Bob No está ni jugando Fran Pegale a colocar Gallardo a colocar El arquero Que la sacó Benedetto Gol Gol De boca Lo hizo Darío Benedetto Es su primer gol Señores Creo que si Ventancur Gallardo Tevez Gallardo Tevez Pegale Tevez Benedetto Gol De boca Lo hizo Benedetto Doblete Muy buena Jugada Conducida por Fran Obviamente Chicos Eso no se discute Mirá Fran Puc Tevez Se devuelve Puc Tevez Y ahí Yo dije Pegale No se la dio Benedetto Palo Y adentro No Que golazo Pérez Chávez Gallardo Pérez Viene para Fran Gallardo Oh penal Penal Señoras y señores Dejame patearlo A mi No Que lo patea Benedetto Así tiene un hat-trick Chicos Se lo dejo Benedetto Se lo dejo Benedetto Si 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 Que tenga Que tenga el hat-trick Chicos Jonathan Lacerda Quien lo patea Lo patea Carlos Tevez Señores Del otro lado Está el arquero Juan Roberto Va Tevez Afuera Se lo erró Carlitos Se lo tendría Que haber dejado Benedetto Eso cuenta Como crear Una ocasión De gol Espero que si Bien robando La pelota Fran Buen robo Del balón Por parte De Boca Juniors Gallardo Lo deja Lo deja Para Ventancur Ventancur Gallardo Gallardo Amaga Gallardo Colocar Gol Ahí el arquero Gol De Boca Lo hizo Fran Gallardo Que aplaudís Colazo Que aplaudís Si lo hice todo yo Colazo Que aplaudís A mi me aplaudís Gracias Nico Que golazo Al primer palo Claro El arquero dijo Que paso acá También estaba tapado El arquero Pobrecito No 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 le doy No le doy No le doy A ver no le doy Porque no soy Trelazo Viene para Fran Entrega de cabeza Porque era un poco Alto el lateral Después roba la pelota Gallardo Espectacular Buenísima Que buena señores Chávez con la pelota Benedetto Ay le interceptaron el pase Roba la pelota Gallardo Espectacular Viene para Fran Gallardo Gallardo Sigue Gallardo Amaga Gallardo Se quiere mandar Gallardo para Carlitos Está habilitado Ay no llegó Pero patea Pero pone el piecito Tirate Si es necesario Tirate Gallardo Tevez Gallardo Ahí está Carlitos Ahí está Gallardo Ole 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 Tevez habilitado Si Habilitado Si Tevez Gallardo El arquero Ahí está Centro Si No 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 Siete tiros al arco De boca Cero tiros al arco De los rayados Y ahí va De los rayados Dije De los dorados Ahí va Gallardo 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 Ay está Que golazo Gol Chávez Gol Me lo choré Este hermano Era mío De boca Lo hizo el comandante Andrés Chávez Está bien Me empecé a marear Y se la dejé servida Cuenta como asistencia Quiero creer Manga de genocidas Bueno Y ahí está Y me sacaron Porque claro Es que ya no podía ni correr Cinco de cinco ocasiones creadas Bueno Y ahora Siete a cero Terminó ganando el partido Boca No lo puedo creer Y ahora la final Que voy a jugar el partido Contra el Veracruz Para la final La tenemos que romper Orion Jani Surrell De Bergini Fabra Meli Pérez Gallardo Te ve Chávez Y viene de esto Veracruz De México Boca Junior De Argentina En el Estadio Azteca Con un Gallardo Que ha tenido un nivel Excepcional en el verano Arrancó de menor a mayor Pero sin lugar a dudas Hoy es un titular Indiscutido en el equipo Tenemos que estar cuidados Tenemos que cerrarnos Bien como equipo Tenemos que ser un equipo Compacto Un equipo sólido Y aquí sale Bergini Gallardo Picame Tevez Que me pique alguien A ver Gallardo Se encierra contra la banda Toca para Benedito Benedito devuelve para Fran Solo Tevez Solo Tevez Solo Tevez Está habilitado Carlitos Tiene el primero Carlitos Gol Gol Boca Lo hizo Carlos Tevez Se lo di yo Se lo di yo Guachín Buenísima de Gallardo Para habilitar Pinchando el balón Para Carlitos Tevez De cucharita El pase Una cosa Magnífica Pero no se habla Del robo de Boca Porque Boca Le ha robado Este partido Lo tengo que marcar Ahora ya no está más solo Gol Uff A ver si mete un gol de cabeza Estaría lindo meter un gol de cabeza Uy de chilena ni te cuento Que golazo de volea No Ahí está Mirá Mirá A colocar El arquero rebote Benedito Ay Va a venir el centro al área Gallardo que va a buscarla Sacaba el arquero con los puños Y Gallardo que termina en el suelo A ver tirame otro centro Viene un centro para Fran De cabeza Ay Gané de cabeza Pero la tiré a cualquier lado Tocamos un poquito acá Que lo parió Me pegó una piña Me pegó una piña Juez Correlo Bien Gallardo Salimos Meli Gallardo Pérez Ahí está Tevez Gallardo Meli Meli para Chávez A ver si encontrar los de salto Viene el centro de Jara Para Gallardo A ver bajasela Chávez Chávez Gallardo Chávez Gallardo Gallardo Chávez De taco para Fran Qué buena Tevez Estabilitado Gallardo Sí Gallardo Golazo Pero estaba en offside Que lo parió Que lo parió Por nada Por nada Bueno el técnico me sacó Y hemos ganado Ha sido un partido decente Y Boca terminó ganándole 5 a 0 O sea Yo era de la manzana podrida del cajón Ah bueno Está bien Me mandaron un mensaje Me dijeron que están contentos Que cumplí con las expectativas Ahora voy a mandar a entrenar a Robertito Y terminamos por acá el primer capítulo En el pase corto ahí He mejorado Así que nada chicos Vamos a terminar acá la pretemporada Y nos vemos en la próxima En el partido contra Tigre Que voy a jugar Galván Jara Magallan Insaurralde Fabra Pérez Meli Gallardo Tevez Bou Y Benedetto Mirá la media que tiene Bou 62 de media tiene Y lo pone de titular siempre Otra cosa es que haya rendido Porque rindió muy bien Pero bueno Nos vemos en la próxima chicos Si les gustó este modo carrera Dejen me gusta Suscríbanse para más Si tienen alguna idea nueva Para que yo haga una serie Pueden dejarla acá en la caja de comentarios Y esto es como para ir viendo Si también les coparía Que haga el modo historia Con Alex Hunter Cuando salga FIFA 17 Así que nos vemos en la próxima Un abrazo Un saludo Y hasta pronto Chau chau